¿Qué tal, queridos amigos? Qué gusto saludarles nuevamente. Un cariñoso abrazo a la distancia para ustedes del Pastor Quillono. Y claro, en este programa hablamos del poder de la oración. Sin duda alguna, vivimos en un tiempo muy peligroso, convulsionado. Por ejemplo, existe una gran recesión económica que se avecina rápidamente. Inflación que va a alcanzar límites insospechados. Tenemos enfermedades que están rebotando, están nuevamente incorporándose en el trajín del diario Vivir. Tenemos muchas necesidades. Una guerra que ha afectado a toda la humanidad, está afectando a toda la humanidad y no para. En medio de todo esto, es importante, ya al filo de la eternidad, que podamos seriamente considerar la oración como nuestro estilo de vida. Pero lo que ha sucedido es que el ser humano ha cambiado la ecuación de Jesús. Jesús dijo, busquen el reino de Dios y todo lo demás se dará por añadidura, refiriéndose a todas las necesidades que tengamos. Nosotros muchas veces cambiamos esta ecuación, esta promesa, quizás pensando, busca primero tu sustento y por añadidura vendrá el reino de Dios, cambiando todas las prioridades. Vivimos a prisa, tenemos tantos afanes que nos olvidamos de lo más importante, centralizarnos en escuchar la voz de Dios para poder ponernos a tono con sus planes para este tiempo final. Y es que cuando tú naciste, ya el mundo había girado muchas veces. Dios está actuando mucho tiempo antes de que tú nacieras. El propósito de la vida es encontrar cuál es tu lugar en el gran plan de Dios y seguirlo con todas las fuerzas de tu corazón y de todo lo que eres y tienes. Y nunca podrá hacerse si no oramos y estudiamos la Biblia y dedicamos tiempo, tiempo valiente y esforzado a Dios en primer lugar. Esta noche vamos a entrevistar a un joven valiente, ya un pastor casado con hijos. Nos va a contar cómo Dios lo llamó, lo transformó, lo equipó y lo protegió en medio de un enorme y mortal huracán. Sí, Él nos contará las maravillas de tu Dios y mi Dios, el Dios de lo imposible. Bienvenidos a Un Momento de Paz. Y es que la vida, queridos, es una mezcla agridulce. Donde Dios permite algunas cosas que nos prueban a lo máximo para pulirnos. Y hay tantas cosas que nos alegran el corazón para poder alabar a Dios. La vida es una mezcla continua entre las pérdidas y las ganancias. Es una mezcla entre lo bueno y lo malo. Y Dios nos ha dado la libertad y la capacidad de escoger lo bueno, lo positivo. Escogerle a Él. Ver su gloria en medio del sufrimiento y del dolor. Y es precisamente de eso que hablaremos con Adrián Villamizar. Gracias, Adrián, por aceptar nuestra invitación. Gracias, Pastor, por la invitación. Estamos contentos de estar aquí. Cuéntanos algo de ti, Adrián. ¿De dónde eres? ¿De qué familia? ¿Dónde aprendiste a orar? Cuéntanos algo. Claro que sí. Bueno, mi nombre es Adrián Villamizar. Soy de Colombia, 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 pastor de la Iglesia Adventista. Casado con dos hermosos hijos, una maravillosa esposa. Y bueno, la experiencia de orar, yo creo que se aprende a través del camino. Siempre a través del camino. No podemos decir cuándo aprendimos exactamente. Estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo. ¿Y qué ha llegado a ser la oración en ese aprendizaje que has tenido con Dios por medio de la oración de fe? Eso es comunicarse, es comunicarse con Dios, pero un Dios real. Un Dios que está ahí. Un Dios que te escucha, te ve. Un Dios que puede caminar contigo. Hablar con un ser así hace la diferencia. Completamente. Y eso es un diálogo, ¿no? Es escuchar su voz, es clamar a Él, alabar a Él en las buenas y en las malas. Alabarle, bendecirlo, centrar nuestra vida en Él. Que el máximo gusto sea estar con Él. Y que nuestra vida llegue a ser el simple desenvolvimiento de su voluntad. Sin duda, Adrián, tú has visto cómo Dios se ha manifestado en tu vida a través de la oración. Cuéntanos algo de cómo Dios te llamó o te volvió a llamar, diríamoslo así. Cuéntanos algo de tu experiencia. Bueno, no nací en un hogar cristiano, pero conocimos el Evangelio después, al pasar de los años. Y en ese caminar, pues, logramos entrar lo que es la familia, la parte materna, mi mamá, mis hermanas y este servidor. Entramos a la iglesia, pero a eso de los 15 años decidí salir de la iglesia. A darme una vuelta por el mundo. Y en esa vuelta por el mundo, pues, nos fuimos bien abajo. Me convertí en algo que se conoce como metalero o rockero. Era un hombre, alcancé a tener el pelo por la cintura, aretes, tatuajes, consumía drogas, vendía pulseras en el parque de mi pueblo. Como un hippie. Exacto, lo que se conoce en ese aspecto, pero más apegado a la música del heavy metal, el rock y demás. Así que imagínense hasta dónde llegamos, ¿no? Hasta dónde pudimos haber llegado en esas circunstancias de la vida. O sea, ahí, tanto aprender que era la oración, no, pero sí descubrí que mamá hacía oraciones intercesoras. Y eso tuvo un punto clave para mi regreso. Sí, hay muchas madres que nos escriben al programa, pidiéndonos que nos añadamos, digamos, que nos juntemos, que nos reunamos, también orando por sus hijos. Así es. Porque es una preocupación grande de toda madre, ¿no? De todo padre. Y Dios hizo un milagro en tu vida. ¿Cómo fue ese milagro? Wow, ese milagro... Hay algo especial de Dios y es la voz que nos llama. Y yo quiero algo en especial para las mamás que sufren que sus hijos estuvieron alguna vez en la iglesia. Hay una voz que, aunque parezca callarse, se mantiene ahí. Y al pasar de los años, casi ocho años que yo estuve fuera de la iglesia, un día Dios decide activar esa voz en mí una vez más. Amén. Y es ahí cuando, a través de una película, el Señor vuelve y toca mi corazón. ¿Qué película es esa? La última batalla. Es una película clásica de la iglesia adventista del regreso de Jesús. Es de Brasil. Y esa película tocó mi corazón porque yo me acordé de todo lo que había aprendido. Y ahí fue cuando Dios volvió a tocar esa fibra sensible para regresar a la iglesia. Así que las madres que educaron en la palabra de Dios a sus hijos tienen esa promesa. Y se va a cumplir. Que se va a cumplir. Ahí está. Ahí está esa promesa. Amén, amén. Esto es maravilloso. Y sin duda alguna que los planes de Dios siguen su curso. A lo largo de, antes de que tú nacieras y durante todo este tiempo, Dios ha estado con un plan en mente acerca de ti. Así es. Y te alcanzó. Y te volvió a llamar para que el plan se completara, ¿no? Porque todavía está en proceso, como tú lo dices. Te alcanzó por una película. Y volviste a la iglesia. Empezaste a estudiar la Biblia con otros ojos, quizás, ¿no? Claro que sí. Así es el regreso, ¿no? Una nueva luz. Uno vuelve a ver todo de una forma maravillosa. Entonces, el Espíritu te lleva a un primer amor, ¿no? O segundo, en ese caso, pero que recuerda el primer amor, ¿no? Así es. Entonces, ¿qué pasó allí? ¿Qué hizo Dios en los planes en ti? Y cómo la oración fue gestando. Pero antes de que tú nos expliques esta anécdota tuya, voy a invitar a todos nuestros amigos que están allá en sus casitas o en el lugar donde te encuentres, para que envíen sus pedidos de oración a este programa. Acostumbramos a orar todos los días por esos pedidos de oración. Y conforme el Espíritu va guiando, vamos orando por ustedes, los que piden que oren por otra persona. Así que oramos por el que pide, como por la persona a la cual se le va a estar afectando directamente de la oración. Y yo creo que el Espíritu de Dios es mucho más pleno, más grande todavía las peticiones que tenemos. Dios tiene por encima de todo planes mucho más elevados. Así que pedimos por esos planes elevados, porque a veces pedimos por una enfermedad y el Espíritu nos dice, pero pide para que pueda perdonar. Pide para que tenga paz. Porque si sigue angustiada, ¿qué va a pasar? Va a seguir enfermándose y va a hacerse más grave. Todo está relacionado. Entonces el Espíritu de Dios obra maravillas, pero hay que dejarlo actuar. Así que te invitamos, si Dios ha hecho un milagro en tu vida, glorifícale a través de este foro, de este programa y juntos podamos gozarnos de las obras maravillosas de Dios en tu vida. Así que envía tus pedidos de oración a los medios que están pasando en pantalla para que un grupo de hermosas guerreras de la oración se unan a ustedes, a nosotros, para que Dios glorifique su nombre en cualquier caso en que te encuentres. Y bueno, Adrián, cuéntanos entonces cómo Dios te llamó al ministerio, Adrián. Bueno, aquí inicia una parte importante de la oración y es que cuando yo regreso, intento regresar otra vez a la iglesia, pues la ropa negra me la pude quitar, pero había algo que no me podía quitar tan fácil y era cortarme el cabello. Y ahí fue donde empezamos a tener la peor experiencia de nuestra vida. Cuando yo me arrodillaba para orar, a mí me sacudían mientras que yo oraba, se aparecían demonios en mi cuarto. Yo tuve una experiencia sobrenatural con el enemigo físicamente intentó mantenerme en sus brazos. Entonces, esa experiencia de oración, yo tuve que dejar de orar visiblemente porque yo no me podía arrodillar. Es más, en mi cama dormía mi mamá, mis dos hermanas y mi hermano. Y el cuarto donde yo habitaba, después de que yo regresé a la iglesia, ese cuarto quedó inhabitable. Nosotros salimos de esa casa. Es decir que la lucha fue física con el enemigo, totalmente física. No fueron sueños, no fueron luchas físicas las cuales nos mantuvieron en un momento de mucho susto, mucha angustia, mientras que logábamos la transición hasta el bautismo. Tremendo, eso es interesantísimo. Es una lucha con el enemigo, la más grande lucha. Donde tú te aferraste a Dios y te ayudó tu familia para que Dios venciera en tu corazón y pudieras dedicar tu vida al ministerio. Una lucha que es difícil recordar, pero luego Dios obró. Yo soy consciente de que si hubiese quedado en el mismo lugar, de pronto no hubiese resistido mucho. Y es ahí donde Dios coloca su mano. Y yo resulto en la Universidad Adventista de Colombia. ¿Y cómo fue que fuiste allí a la universidad? En la universidad se pasan papeles para, en mi época era para hacer planes industriales. Se trabaja un año y luego al otro se estudia. Y los papeles se enviaban en octubre. Sí, pero yo estaba recién ingresado en junio, julio, julio exactamente, y mandé mis papeles los primeros días de julio. Y a los tres días me llaman de la universidad para decirme, Adrián, mira, aquí nadie manda papeles a esta fecha. Renunció alguien y tus papeles están aquí. ¿Te quieres venir? Y yo, wow, nos vamos. Y resultamos, no pasamos ni un mes de conversos para estar estudiando teología. Amén. Pero la transición fue tú directamente a teología. Sí, sí, sí. Intenté, cuando miré el currículum, yo pensé que de pronto algo de salud, porque había estudiado enfermería. Y le digo, la verdad, pastor, yo me pregunto todavía por qué estudié teología. No lo sé cómo ni qué me llevó, pero yo estaba ya sentado en el aula estudiando teología. Maravilloso. Eso es extraordinario. Hay una guerra entre el bien y el mal, y es real. Satanás existe. No es figura de la cultura o de la imaginación. La Biblia relata que es un ser poderoso, angelical, pero con fines nefastos para la humanidad. Porque, en otras palabras, quiere que la humanidad refleje su imagen. Y pero la decisión la tenemos nosotros cuando en oración nos doblegamos para que el Espíritu de Dios nos revele a Cristo. Y Cristo crucificado en su hermosura. Es solo una obra de gracia que el Espíritu de Dios hace en nosotros. Y Dios te rescató con un brazo fuerte, como lo quiere hacer con tantas personas en este mundo. Si tan solo pudieran ser sensibles a la voz del Espíritu, ¿cómo veríamos más milagros de conversión en esta época? Porque Satanás ha seguido trabajando y está fuertemente. De hecho, el mundo se está polarizando. Cada vez va a haber más maldad, más perversidad, pero también va a haber más santidad. Va a haber un contraste entre uno y otro. Y nos corresponde unirnos en oración para que la luz de Cristo brille en este mundo, como lo hizo en tu vida. Así es, es una realidad. ¿Sabe, Pastor? Hay algo especial que yo quiero que tú, que me estás viendo, puedas comprender. Cuando el enemigo estuvo en tu vida y Cristo llega a tu corazón, tú eres una nueva criatura. Pero Él hará lo que tenga que hacer para volver a tu vida. Y es ahí donde nos mantenemos en una comunión con Dios. Porque nunca dejamos de ser acosados y lastimados por Dios. Por eso nuestra vida o la vida pastoral después tuvo otras luchas y otras dificultades. Una que nunca esperamos vivir. El enemigo está ahí. El enemigo está ahí tratando de destruirnos a cada uno de nosotros. Sin duda alguna. Y es precisamente lo que te lleva a la oración. Porque necesitamos reconocer nuestra gran necesidad de Dios. Tener hambre y sed de Dios, como dice el Salmo, ¿no es cierto? Sí, así es. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y hay mucha gente que está pasando por situaciones de pérdida de un ser querido. Hay mucha gente que está pasando por una enfermedad de un ser querido o de ella misma. Y tiene un recurso a quien acudir. El mismo que te libró a ti de Satanás. Y que sigue librándote porque la batalla continúa. Sí, eso es. Eso es maravilloso. Y tú pasaste por momentos de gran peligro. Y escuchamos aquí en este programa, lloramos en este programa, hace unos años. Así es. Por un tremendo huracán que pasó por una isla, la isla Providencia. ¿Cuándo fue ese año? ¿En qué año fue? Eso fue en el 2000, a finales del 2020. 20, ¿verdad? Justo ya en plena pandemia. Y ya vamos a cumplir dos años. Sí, estábamos en plena pandemia. Exactamente. Cuéntanos algo de cómo la oración tuvo un papel destacado para que Dios interviniera. Tú fuiste junto con tu familia y prácticamente el pueblo fue devastado. Pero ustedes la libraron por la gracia de Dios. Así es, así es. Bueno, eso, el papel de la oración ahí y la manifestación de Dios se vio mucho, ¿no? Nosotros recibimos la noticia de que era una tormenta tropical. Ya después se fue transformando en huracán categoría 1, 2, 3, 4. Y recuerden que el huracán de Providencia fue categoría 5, que es la categoría más alta que existe en los huracanes. Y desde las 10 de la noche empezaron a entrar llamadas. Pastor, ¿dónde está? Yo en mi casa. Pastor, salga, salga. Tres personas me llamaron. Al final me llamó alguien del cuerpo de bomberos y me dice, Pastor, salga de su casa. Y yo miro a mi esposa esa noche y le digo, mi amor, ¿será que Dios quiere que salgamos de acá? Y salimos a buscar refugio a una casa que era de concreto. Y cuando llegamos a esa casa, las personas que estaban ahí me dijeron, Pastor, no lo habíamos invitado porque todos en la casa tenemos COVID. Así que era el COVID, el huracán. En ese momento el COVID no importó para nada. Entramos a la casa y ahí es donde empieza Dios a trabajar. Porque mis hijos, nunca se me olvida la imagen de mis dos hijos con sus bolsitos. Porque ellos llevaban los equipamentos para sobrevivir junto con mi esposa. Mi esposa se acostaba a descansar, mis hijos y yo. Pero yo no pude dormir. Yo sentí algo y a las dos de la mañana dije, no, ya no puedo más. Me levanté y cuando me levanté me di cuenta que las ventanas ya se estaban moviendo. Y de repente entonces todos los de la casa dijeron, no, pues metámonos al baño. Pero algo me dijo a mí, no, salgamos de acá. Y sí, yo le dije a mi esposa, agarra a mis hijos y salimos. Claro, a las dos de la mañana ya estaban los techos volando. Ya el viento estaba sobre los 100 kilómetros por hora. Y cuando salimos de la casa el techo se cae. Eso fue algo impresionante. Y luego fuimos a buscar otro lugar. Y cuando llegamos a ese lugar, la sorpresa fue que los de adentro, ah, el pastor bien puede asiga, pero todos tenemos COVID. Así que estuvimos expuestos al COVID con la familia. Mis hijos se acostaron un rato. Mi esposa y yo nos sentamos. Y empieza la oración, ¿no? Y aquí hay algo importante. Y es que ya la oración no es la misma. Cuando tú levantas los ojos y empiezas, Dios mío, tú que estás en los cielos, gracias porque eres poderoso. No, la oración cambia de formato. Totalmente de formato. Completamente. Esa es la oración real. Una oración que evita algunos adornos que decimos por costumbre. Pero entonces ya... O protocolos. O protocolos. Porque sabemos que el Padre Nuestro invita a alabar. Y sí, debemos alabar a Dios. Pero hay un momento donde la oración se vuelve una conversación. Y entonces a las dos de la mañana, más o menos, una fuerte explosión se escucha. Ya los vientos habían superado los 200 kilómetros por hora. Y pasó lo más tremendo. Mi esposa salió volando contra un aparello. Caí al lado de la cocina. Y ya no teníamos a nuestros hijos en nuestras manos. El viento estaba sobre nosotros. El agua, las olas alcanzaron casi 7 metros de altura. Aparte de eso, el ruido es impresionante. El viento no te deja mover. No ves nada. Totalmente oscuro. La primera reacción mía fue empezar a gritar los nombres de mis hijos. Porque ya no los tenía en mis manos. Ahí yo miré al cielo y le dije, wow, Señor, ya no tengo a mis hijos. Los perdí. Fue mi primer pensamiento. Perdí a mis hijos. Ese sentimiento llegó a mí y sentí lo que es que un hijo se pierda, que no esté. Y sí, mis hijos quedaron debajo de los escombros. Y en ese momento yo dije, wow, ¿qué hago? Entonces yo en mi desespero empiezo a buscar a mis hijos, a buscar a mis hijos, hasta que de repente, Dios es tan grande, no sé cómo logré agarrar a mi hija y mi esposa agarró a mi hijo y logramos arrastrarnos hasta un baño. Y en ese baño cuando entramos, pues lo primero que vemos es que mi hija está llena de sangre. Entonces la cabeza humana empieza a jugar unas pasadas impresionantes donde tú piensas de todo, calculas y tú dices, ahora mi hija está sangrando, se me va a desangrar, ¿dónde se cortó? Y mi esposa empieza a limpiar a mi hija y nos damos cuenta que mi hija no tenía sino una cortada en el pie. Entonces de repente, eso es impresionante. De repente yo me apoyo del baño y yo empiezo a escuchar la voz de lejos de mi esposa y mi amor me dice, ¿qué te pasa? Yo le dije, mi amor, me estoy desmayando y ella empieza a decirme, mi amor, no me dejes, no te vayas y yo empiezo a sentarme en el baño, luego a escurrirme en el piso. Lo que pasa es que la sangre que tenía mi hija no era de mi hija. La expulsión de los vidrios cortó mi frente, mis manos, así que yo tenía esto abierto, dando sangre. Esa cicatriz que, por cierto, me ofrecieron quitarmela y yo dije que no, que yo la quería de recuerdo. Mis manos, yo vi mis dedos se cayeron, los tendones se cortaron, esta mano se abrió totalmente. Y mi esposa agarró unas toallas sucias que había en unas cortinas, me vendó y ella solo me decía, no me dejes. Yo solo escuchaba la voz a lo lejos y yo me senté en el piso del baño. Y ahí es donde uno, humanamente, físicamente impotente, no podía alzar ni luchar. Entonces en ese momento es donde uno empieza a descubrir lo que es una verdadera oración. Y de ahí para allá hay algo importante. Yo quiero que lo tengamos claro. A veces creemos que solamente por orar Dios cambia todo así. Pero yo empecé a orar más fervientemente y las cosas se volvieron peor. Se empeoró todo. El huracán duró 10 horas. Y al final, casi a las 6 de la mañana, ya no nos quedaba sino el baño de refugio. El huracán pasó muy cerca. El ojo pasó a 8 kilómetros. Es decir, que nunca hubo paz. Y el huracán hizo algo particular en Providencia. Se quedó ahí. Se quedó ahí. Y a las 6 de la mañana estábamos listos para morir. Y esa es una de las partes más difíciles, pastor. Yo vi a mi hijo, le di un beso, lo abracé y le dije, hijo ya, Dios te bendiga, nos vemos en el cielo. Yo lloré, abracé a mi hijo, luego a mi hija, a mi esposa. Que por cierto, mi esposa estuvo casi 4 horas con las manos arriba sosteniendo una ventana para que no se nos viniera encima. Dios le dio una fuerza especial. Y mi esposa me mira, se pone a llorar, me dice, te amo, yo me despido de ella. Y los cuatro nos despedimos casi a las 6 de la mañana. Lloramos y le dijimos, Dios, estamos acá. Pero aquí hay algo interesante, pastor, y quiero que me regale este minuto para decirle algo a la gente que nos ve. Y en ese momento, cuando estás confrontado con la realidad, te das cuenta que si Dios no es real para ti, no vale. De nada sirve un Dios en el cielo que no camina contigo, que no te escucha. En ese momento, como familia, miramos a Dios y le dijimos, Señor, no tenemos miedo a la muerte. Permítenos salvarnos. Y entonces yo le dije a Dios, Dios, si vamos a morir, que muramos los cuatro. Que los cuatro quedemos ahí. Esa fue tu oración. Esa fue mi oración. Y mi esposa después me comentó que ella me dijo eso. Me dijo, mi amor, yo le pedí lo mismo a Dios. Que no nos lleguemos a morir nosotros y nuestros hijos queden solos. O que ellos se mueran o que yo quedar sola. Y oramos, y no oramos en la mente, oramos en voz alta. Yo me acuerdo tanto que mis oraciones eran gritadas. Yo gritaba a Dios, clamaba a Dios. Porque el ruido. El ruido y la impotencia ya uno siente que la mente no es suficiente para hablar con Dios. Bueno, después de que todo eso pasó, el huracán se va. Y aquí es donde viene una de las partes de la respuesta de Dios. Porque yo le pregunté a Dios, Dios, ¿por qué? ¿Por qué? Pues a los tres días que logramos salir y que estuvimos ya en un hotel, empiezan las cadenas nacionales de mi país, las más reconocidas, de Estados Unidos también, de Argentina, a llamarme, a darme entrevistas. Y luego la gente empieza a escribirme y me dice, Pastor, desde Argentina Cristo viene. Pastor, desde Estados Unidos Cristo viene. Y yo dije, ¿pero qué pasa? Pues, Pastor, lo han entrevistado y por todo el mundo usted está dando testimonio. Y yo miré al cielo y le dije a Dios, Dios, ¿sabes? Pues, no me gustan tus métodos, pero me utilizaste para darle un mensaje al mundo. Hoy en día mi esposa y mis dos hijos están vivos conmigo. Somos bendecidos y hemos descubierto que la oración es más que decir, Padre nuestro que estás en los cielos. Es una oración poderosa. Y yo sé que hay alguien que ha intentado desistir. Que dice, Pastor, es que ya no puedo más. Jesucristo dijo que seamos como el amigo inoportuno. Toquemos, toquemos. ¿Sabes, Pastor? Y después de que salimos del huracán, llegamos a Cúcuta, una ciudad de Colombia. Y después de haber conseguido nuestro carro, por cierto, nosotros quedamos sin nada. Perdimos todo. Y en Providencia no se pueden asegurar los carros. Quedamos sin nada. Y yo decía, y ahora, para resumir todo, ¿sabes? Después todo nos lo regalaron. Hasta el carro que tengo hoy en día regalado, el dinero que nos dieron. Gloria a Dios. Ni un mes, Pastor. Ah, no. Pasaron unos, un medio año. Con el carro que habíamos comprado, mi hija yo la pongo en un asiento de atrás, la llevé a la escuela. Y cuando salimos, una volqueta, no sé aquí cómo se dice, es más pequeño que un trailer. Pero es un carro grande de carga. Se quedó sin frenos y me golpeó por detrás y volvió el carro atrás nada donde iba mi hija. Ese día, cuando la gente salió a mirarme en el carro, la gente me preguntaba, ¿qué le pasó? Y yo dije, ¿pero qué me pasó de qué? Y cuando yo salgo, no me había dado cuenta que casi 200, unos 100 metros, perdón, unos 20 metros, el carro, la volqueta, ese trailer, me arrastró y volvió el carro nada detrás y yo estaba ileso. Ese día me di cuenta que el enemigo nunca se va a cansar para destruirnos. El carro se volvió nada donde yo llevaba a mi hija a la escuela. Así que, Pastor, la oración hemos descubierto que es más que eso. Primero Dios me trae a los pies de él otra vez. Luego me rescata, me da todo lo que tengo, pero he descubierto que Dios es real, vivo, temporal, está con nosotros. Amén, amén, amén. Sí, Dios es real y no solamente, digámoslo así, está como acto protocolario, religioso. Es real porque Dios te protegió en todo este tiempo. O sea, vivimos en una época donde hay convulsiones en la naturaleza, colapsos económicos, pandemias, donde hay faltas de recursos económicos para unas familias. Hay multitud de problemas, de vicios, de situaciones de pelea, choque en los hogares. Los niños no se divorcian y los niños quedan al garete. Es una confusión muy grande que vive la humanidad. Pero en medio de todo esto que se genera en el mundo, Dios está actuando. Él es el que toma el liderazgo. Él sigue siendo Señor de este mundo. Él sigue siendo Señor. Y si le dejamos en oración, también de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestra vida. Y ese es el gran desafío que tenemos, que todos los días debemos tener una dependencia personal íntima de Dios en las buenas y en las malas. Porque esto va creciendo en significado y trascendencia a medida que uno va experimentando los problemas de la vida. Es decir, la vida no se improvisa. La vida es el resultado de todas las decisiones que tomamos día tras día. Por eso es tan importante que en la mañana lo primero es consagra, conságrate a Dios todas las mañanas. Dijo alguien muy importante. Haz de esto tu primer trabajo. Y durante el día mantén tu contacto con Dios en oración. Al final del día dale gloria por todo lo que Dios hizo por ti. Céntrate en Él, no en uno. Porque Jesús dijo, síganme. Es decir, el centro es Dios de nuestra vida. Él está cumpliendo su propósito en ti. Lo cumple. Por lo tanto, esa es la esencia, el significado, el propósito de la vida. Es poner tus ojos en Cristo a través de la oración. Así que, como formamos toda una red de amigos que se reúnen para orar los unos por los otros, a través de este programa. Entonces, hay un grupo de preciosas damas que se incorporan. Ya tenemos ese, digamoslo así, esa aceptación en su deseo de ellas, de que ponen sus pedidos de oración y sus agradecimientos en las manos de Dios también. Así que formamos una gran comunidad en oración. De tal manera que se cumpla el sueño de Dios, que la gloria de Dios ilumine a este mundo. Así que mientras escuchamos este canto especial, esta melodía que nos eleva al trono de la gracia de Dios, envía tus pedidos de oración al programa, a los medios que están pasando en pantalla. Y si tienes un agradecimiento o bendición de Dios, dínoslo para que juntos podamos glorificar a Dios. Escuchemos. Jesús te llama Tiene un gran deseo Ven, no tardes más En ti quiere cumplir sus sueños Jesús te llama Desde antes te escogió Para así llevar Es un nombre de esperanza a otros Si eres tú Si eres tú Esa luz Esa luz Si eres tú Jesús te llama Esa luz Para conquistar Muchas vidas Esa luz Esa luz Esa luz Ven, no tardes más, en ti quiere cumplir su sueño Jesús te llama, desde antes te escogió Para conquistar grandes ciudades, muchos pueblos Tú eres la luz, esa guía, que el mundo hoy necesita Para salvar muchas vidas, si no eres tú quien lo hará Tú eres la luz, esa guía, que el mundo hoy necesita Para salvar muchas vidas, si no eres tú quien lo hará Jesús te llama Jesús te llama Gracias Antonino, ciertamente Jesús nos llama Aceptemos ese llamado en oración, todos los días de la vida En esta semana nos llegó una terrible noticia Yo quisiera que nos unáramos, uniéramos, perdón En oración por la familia Flores Helbron Iván murió en un accidente automovilístico Y les pido que por favor roguemos por consuelo y fortaleza Especialmente por la esposa Anita y sus hijos adolescentes Así desde luego como por los padres La maestra Julia Emi, a quien estimamos Y al pastor Francisco Flores Chablé Quien ha sido mi mentor Que me dio el llamado al ministerio Y estamos realmente impactados con esta noticia Les enviamos un abrazo muy sentido a ustedes Rogando al cielo que les dé La revelación y el ungimiento del espíritu que consuela el alma Y fortalece nuestra fe Y nuestra esperanza También ayer recibimos la noticia De Rubén Novelo Ancona Hermano de mi cuñada Rosita Sufrió Se pensaba que era un derrame cerebral Pero parece que es otras cosas Pero está muy grave En el hospital de Ciudad del Carmen Les pido que nos unamos en oración por Rubén También sigamos orando por Doña María Luisa de Collin Ya está en casa Pero igual está muy delicada También por Don Diego Sáenz No lo olvidamos Por su recuperación Por la maestra Eunice Aguilar Está en casa Pero está delicada de salud Y la familia Vera Sigamos orando especialmente por Julio Recuerden ustedes que Julio Pues está muy delicado de salud Tenemos también otros mensajes Que nos han llegado de parte de ustedes Vamos a leerlos en estos momentos Araceli Canché Buenas noches nos dice a todos Les ruego oración por mis nietos Dan y Breitner Breitner, perdón Para que Dios abra las puertas Para que pueda entrar a la escuela de nuestra iglesia Vamos a estar orando Araceli por esta petición A Elizabeth Cruz Hola a todos Les ruego que oren por mi salud Me realizaré un ultrasonido Y necesito a mi Dios que se manifieste en mi salud Guillermina Moreno Buenas noches Pido de favor que oren por Ángela Amores Ella tiene 94 años Y está muy enfermita También por Luz María Hernández Ella tiene COVID Y por mí que estoy recuperándome Gracias por sus oraciones Rey Hernández Les pido por favor que oren por el profesor Azael Ovalle Está pasando por una fuerte depresión Ya que se hace un año Ya hace un año que se separó de su pareja Y ella no deja que vea a sus dos hijos Son los problemas graves en el matrimonio En las familias Oremos para que Dios le quebrante el corazón Y ella permita que él pueda ver a sus hijos Rosa Magdalena Buenas noches Pido oración por mi salud y mi familia Muchas gracias Estaremos orando por ti Rosa Con mucho gusto Lluvia Sánchez Saludos Quiero que oren por los hogares de mis hijos Jerry y Fernando Dios bendiga a todo el equipo de este programa Amén A todos los camarógrafos A Mónica que está haciendo la traducción Al lenguaje de señas Y a los productores Y al ingeniero David Cárdenas Jairo Me gustaría que oraran por un problema Que tengo en un proyecto Que me tiene angustiado Y por mi familia Dios les bendiga Jairo no sabemos cuál es ese proyecto Pero Dios sí sabe Y vamos a estar orando Santiago Agradezco a Dios Ya que a pesar De este calor fuerte Nos ha mantenido con salud Y no Y no nos ha faltado nada Pido oración Ya que mañana haré un trámite importante De mi madre Y por una tía que está grave de salud No hace mucho Fue bautizada en la iglesia adventista Y ungida Vamos a estar orando Por esta petición José Valenzuela Saludos desde Chile Quiero dar gracias a Dios Por todas las bendiciones Amén Especialmente por la gran bendición De que Dios escuchó Nuestra oración por mi hijo Omar Valenzuela Amén El cual estaba sin trabajo Y lo pusimos en oración Gracias al Dios Todopoderoso Y las guerreras de la oración Amén Él está trabajando en Cancún Y fue contratado Para un proyecto De largo plazo Amén Andrés Mi petición de oración Es por mi familia Mi salud Para que nuestros hijos Avancen en la escuela De la mano de Dios Tenemos Sonia Romero También dice Buenas noches Pido oración por Claudio Y para que Dios Toque el corazón De mi familia Vamos a estar orando Por Claudio De tal manera Que Dios Puedas Hacer su voluntad En este caso Rosalía García Pido oración Por la salud De mi mamá Y mi hermano Martín Hemos estado orando Por Martín Rosalía Los apreciamos mucho Porque ustedes Han sido una fuente De gran bendición Para mí Y para mi familia Durante un tiempo Cuando vivíamos En la Ciudad de México Por Erika E hijos Que están enfrentando Problemas difíciles Y por mis hijos Claro que sí Rosalía Recibe nuestro saludo A tu mami Y a todos tus hermanos Por favor Grisel Ochoa Antony Pido oración Por mi hermano Lenin Mi sobrinito Y mi cuñada Que están mal Dieron positivo A COVID Igual por mi amigo Samuel Que dio positivo También Que Dios Les guarde Vamos a estar orando Por esto Y por otras Que nos vienen después Y se acumulan allí ¿Verdad? Debemos ser Todos los guerreros De la oración Así que voy a invitarles A que inclinen su rostro Allá donde estás Y te unas A nosotros En oración Pastor Por favor Dirijanos Vamos a orar Oremos Gracias Dios Porque al permitirnos Expresar Nuestras oraciones Nos acercamos A ti Gracias por la Comunicación Proactiva Que hay entre Nuestro Dios Y nosotros Te has dado cuenta Señor Lo sabes Pero muchos De los que nos Escuchan Están percibiendo La necesidad Tan grande De orar Los unos Por los otros Esta necesidad De traer A colación Todas nuestras Necesidades En este lugar Para que alguien Tenga La nobleza De orar Señor Por eso Te agradecemos Porque tú eres Un Dios Maravilloso Que nos escucha Nos ama Eres un Dios Que estás atento Y por eso Como familia Tuya Señor Nos vamos a presentar Pero vamos a presentar A todos nuestros Amigos y amigas Que han escrito Con sus necesidades Hay dolor En algunos hogares Por las pérdidas De un familiar Hay tristeza Hay angustia Y parece que no hay salida Colocamos A todos aquellos Que están sufriendo Por la pérdida De un ser querido Amén La familia Flores Tú sabes El momento tan difícil Que están viviendo Oramos por ellos Representando A todos aquellos Que han perdido Un familiar Y que están sumidos En la tristeza Pero también Señor Hay familia Que necesita Ayuda tuya Porque se están Destruyendo Ya se han destruido Y hay situaciones Que lastiman A los hijos Que están de por medio Los colocamos En tus manos Dios Amén La enfermedad Es inevitable Y hay muchos De nuestros amigos Que nos escribieron Hoy Que están pasando Por momentos difíciles Ellos en este momento Escuchan Señor Que sepan Que estamos orando Por ellos En el nombre De Jesús Amén También Dios El COVID Ha llegado Pero permítenos Tener paz Y tranquilidad En ti Agradecemos Porque hay gente Que también agradece Hay gente Que se glorifica Que te glorifica Que se une En esta noche Para alabarte Así que Dios La tristeza Y la alegría Las dejamos En tus manos Pero permite Que esta noche El ejercicio De la oración Sea de beneficio Para nosotros Los que oramos Y para los que Están esperando Que oremos por ellos Pedimos Señor Que nos escuches Que se hagan milagros A través de estos Medios masivos De televisión Donde podemos compartir En las redes sociales Que esta oración Sea de beneficio Para todos aquellos Que escribieron Amén Lo rogamos En el nombre Más precioso Que hay En el nombre De Cristo Jesús Amén Amén Y Amén Gloria a Dios Así es Muchas gracias Adrián Por compartir Esta hermosa Oración Tu testimonio A todos Nuestros amigos En este programa Yo te voy a pedir Que nos digas Una promesa La promesa De promesas Que ha fortalecido Tu vida Espiritual Cuéntanos Cuál es Porque durante esta semana Les pedimos a todos Que meditemos Y oremos Porque esta promesa Llega a ser nuestra También Así es El poder de Dios No se ha terminado Conmigo El poder de Dios Se mantiene La segunda carta A los Corintios Capítulo 5 Versículo 17 Dice Que si alguno Está en Cristo Nueva criatura Es Todas las cosas Viejas Ya se van Pasaron Y ahora Todas Son hechas Nuevas Nunca Nunca Permitas que nadie Te robe la seguridad De que Dios Te escucha Recuerda que el poder De Dios Se mantiene No se acabó Conmigo Sigue con cada uno De nosotros Y recuerda siempre Que Jesús Camina contigo Amén Gloria a Dios Gracias Adrián Que Dios te bendiga Y te guarde Y vaya contigo En todo Y que cumple propósito Para tu vida Son propósitos Sobre todo Para tu vida Así sea Y tu familia Queridos Recuerden ustedes Siempre Por encima de todo Dios es el primero Y lo más importante En oración Todo lo demás Se dará Por añadidura Este es La prioridad Número uno En la vida Él te guiará A la plenitud De toda tu vida Si tú no lo haces Estarás perdiendo Toda la eternidad Estarás perdiendo Mucho Pero si lo haces Escucharás Y verás Y conocerás Personalmente Por medio De su espíritu En oración A Jesucristo Mismo Que maravillosa Promesa Que transformará Nuestra vida Y también De aquellos Que estén A nuestro alrededor Recuerda Por nada Estéis Afanados Angustiados Por nada Más sean Conocidas Vuestras Peticiones Delante De Dios Con toda Oración Y ruego Con acciones De gracias Y la paz De Dios Que sobrepasa Todo entendimiento Guardará Vuestros corazones Y vuestros Pensamientos En Cristo Jesús Amén 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 Gracias.